Nos honró, porque es una honra de parte del Señor, por eso apoyamos este trabajo en esta mañana. ¿Por qué está mi compañía en alabanza? Vamos a cantar. Bendito Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, gloria a Dios. que se proponen para alcanzar el precio de un lado se paga con el alto con el pastor el alma empebrando por eso he llegado hasta aquí me ha costado tanto y conmigo desatilme siguen avanzando la rima escorre con su costo al caminar con sus pastillas que los destinos causaron ya con la esperanza que cuando llegue va a descansar y su trabajo y su trabajo y su trabajo